La literatura te hace ver el mundo con más intensidad, con más profundidad, te hace vivir tu propia vida de una manera más plena. Te enseña cómo funcionan las emociones, las acciones, las ideas de las personas. Porque cuando lees un gran libro y ves todo eso, tu vida cambia, cambia para mejor. Eres una persona más conectada con la diversidad de las gentes. Siempre debe leer solo porque le provoca. Nunca debe leer por horario, por obligación. Debe leer porque le provoca y lo que le provoca. Y la lectura tiene que ser un placer, un deleite. Tiene que emocionarse cuando lee, tiene que querer seguir leyendo, tiene que subrayar, comentar, hablar con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo, con tu hermano o tu amiga. Además, me gusta mucho el lema de esa campaña, es una especie de darse ánimos para leer, para, digamos, entre todos. No solamente voy a leer, sino vamos a leer entre todos. Vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a comentar los libros que leemos. La lectura y el comentario, que es lo que queremos en esta campaña, ¿no? Leer y comentar y discutir y pensar. Eso es lo que nos lleva a pensar en la novela, pero nos lleva a pensar en el mundo que la novela refleja. Bueno, Muerte en Venecia, una gran novela sobre la muerte, sobre la muerte del artista. La escena final en la que Tazio está mirando el mar es una de las más inolvidables. He leído este libro muchas veces. Una gran novela en una traducción de un peruano, de Juan José del Solar, ¿no? También, el último encuentro de Sandor Maray. Dos hombres se encuentran muchos años después de haberse visto por última vez. Y hablan de la mujer a la que amaron. Al lado de una chimenea y uno de ellos le dice, tengo un mensaje de esta mujer. Y vamos a ver qué es lo que dice de nosotros. El viaje de Joseph Conrad por el río en corazón de oscuridad, ¿no? Este río en el que navega Conrad en el Congo, en el que se va acercando a su objetivo, es un viaje por la selva del Congo, pero también es un viaje hacia el interior del propio corazón del personaje. Es una historia policial, porque se trata de quién mató al tío. O sea, que hay un elemento policial, el sobrino es como un detective, ¿no? Y hay un detective, ¿no? También en la historia, ¿no? O sea, hay alguien de la policía encargado de buscar quién mató al tío. Pero también es un drama psicológico, ¿no? Es una historia de relaciones, de encuentros, ¿no? Leo todo lo que puedo. Y me interesa todo. Me interesan las historias de amor, las historias de horror, las historias policiales. Leo todo lo que puedo. Pero lo que sí busco en una novela es que yo pueda creer que lo que me están contando es verdad mientras lo leo. Si yo puedo pensar que eso que me han dicho es verdad, que esos personajes existieron, eso es lo que yo agradezco, ¿no? ¿Cómo ha hecho el escritor para que yo crea que eso es verdad? Bueno, eso es lo que no estoy seguro. ¿Cómo puedo hacer yo como escritor para que mis personajes parezcan verdaderos? No, tampoco no estoy seguro de eso. Pero eso es lo que yo creo que uno busca. O sea, la magia de pensar que esos sueños que uno está leyendo son verdaderos, ¿no? Son reales. Como cuando uno sueña y está pensando que lo que sueñas es verdad hasta que te despiertas. O sea, dejar a leer es como despertarse.